El alcalde de Tarifa lo tiene claro, sobre todo cuando afirma que la imagen es muy importante. El regidor tarifeño lo dice en el marco de la Organización General de la Feria de la Ciudad. Quiere convertir las fiestas patronales como un elemento de gran atractivo turístico y para ello apostar por las fiestas desde dentro hacia el exterior. Con una nueva campaña publicitaria se anuncian las fiestas patronales de septiembre, vallas en la vía pública que hablan de tradición y de un momento interesante para aquellos que quieran conocer nuestra idiosincrasia. Pero todo ello casa y va en paralelo a la inauguración de la nueva televisión digital de Tarifa. La imagen es muy importante en todas las actividades y por supuesto que la Feria Real de Tarifa no necesita publicidad, puesto que todos los tarifeños estamos locos de contento cuando llega a esta fecha porque queremos vivirla y queremos vivirla con nuestra patrona, con la Virgen de la Luz, que por eso llega a Tarifa en esta fecha y por lo tanto es un hecho tan significativo que no necesita ningún tipo de publicidad. Pero de alguna forma hemos querido darle coherencia a la imagen de la Feria. Para ello hemos aprovechado la posibilidad de utilizar las vallas publicitarias institucionales que tenemos en Tarifa para publicitar al público de fuera que estamos en fiestas patronales que vamos a acelerarlas en estas dos semanas de septiembre y también de cara a todos los vecinos de Tarifa para animarnos, para de alguna forma calentar motores y decidirnos a participar en esta fiesta tan entrañable y tan fantástica como son las fiestas de Tarifa. Además hemos aprovechado algo que es muy importante, queremos en esta feria inaugurar nuestro canal digital. En su intervención el alcalde sigue hablando de la programación especial inaugural de este nuevo canal de televisión digital de Tarifa. Será toda una semana intensa de retransmisiones que ahora llegan a todos aquellos que no pudieron antes seguir la feria desde sus receptores. Su inauguración comenzará con un plato fuerte, el acto oficial de coronación de la noche del sábado día 1 de septiembre. Ahora ya disponemos de nuestro canal digital. Canal digital que ya llevamos varias semanas en emisión y que ya nuestro televidente y los usuarios de este servicio público lo conocen, pero queríamos aprovechar esta feria en algo que es lo más nuestro, la feria de Tarifa, en algo que lo que más nos satisface es la llegada de la Virgen, pues mirarnos todos en este espejo de la televisión pública ahora con el recurso digital, con este canal digital que va a ser más fácil, más llevadero, más cercano. Para eso pues hay un gran esfuerzo de la televisión local, de los profesionales y los trabajadores de Teletarifa y de todo el área de comunicación del ayuntamiento que va a poner en marcha un programa de feria en el cual todos los tarifeños y todas las tarifeñas vamos a tener nuestras posibilidades de aparecer, de vernos reflejados y de sentirnos más a gusto y mejor comunicados. Para que tantas personas que a lo mejor no puedan acudir a todos los actos de la feria, por su calendario, por sus problemas, incluso por cuestiones que podemos pensar, de alguna enfermedad o de alguna cuestión que se lo imposibilite, puedan acceder mejor que otros años a este programa de feria, con este nuevo recurso de la televisión digital. En los próximos días, a partir de la semana que viene, pues serán los profesionales de la televisión los que irán explicando concienzudamente cómo va a ser este programa de feria. Va a tener hitos muy importantes, que el primero, por supuesto, es la coronación de nuestra reina de la feria y a partir de ahí todos los actos importantes de nuestras ferias y fiestas con indudable protagonismo de nuestra patrona, la Virgen de la Luz. Juan Andrés Gil hace este anuncio con la satisfacción de haber conseguido un reto personal. No en vano, fue fundador de la televisión local en el año 2002 y ahora consigue también presentar la televisión digital de tarifa, un cambio sustantivo en la cualidad y calidad mediática. Algo tan nuestro como la feria y algo que ha sido nuestro siempre, como es la televisión, que ahora con este nuevo recurso tiene unas posibilidades mucho mayores de servir de ese vehículo de comunicación de todos los tarifeños y todas las tarifeñas de la ciudad y también del término municipal, porque hay muchos tarifeños de las zonas del campo que son los que de alguna forma tienen más apetito de conocer lo que pasa en la ciudad puesto que físicamente no están aquí. De esta forma lo van a conseguir, no solamente porque van a tener un medio digital más fácil de acceder, sino porque este mismo medio digital va a llegar a muchos más rincones del municipio de los cuales no ha podido llegar antes la señal analógica. Yo creo que es un momento de una gran satisfacción. A mí me tocó en el año 2002 poner en marcha esta televisión local, de lo cual estoy enormemente orgulloso, y me ha tocado también por el destino poner el canal digital y de alguna forma conseguir la continuidad de este medio de comunicación y este servicio fantástico de comunicación y de todos los tarifeños para la posteridad, porque con este canal digital tenemos asegurado que vamos a estar aquí mucho tiempo y vamos a poder dar este servicio público tan importante a todos nuestros vecinos. En los canales digitales 52 y 54 puede sintonizarse la nueva televisión digital de tarifa. Sígannos.